¿Estás buscando un terreno en el centro de Ibarra, Ecuador? Urba Inmobiliaria está aquí para ayudarte. Este terreno puede ser perfecto para ti, es amplio, verde y muy hermoso. Cuenta con 10,875 metros cuadrados, perfecto para todo tipo de proyectos o lotización. Es uno de los últimos terrenos en el centro de Ibarra. Está ubicado en un área residencial segura y tranquila. Diagonal a la avenida Rafael Sánchez. El terreno tiene entrada directa desde Caranqui en la calle Upiano Benítez. Y la calle Lucila Benalcázar Beltrán, haciendo el terreno muy fácil para ingresar. Y a pocos minutos del Parque de la Familia y la Estación de Bomberos. No pierdas la oportunidad de adquirir este terreno, no estará disponible mucho tiempo. Contáctanos, nuestros asesores están aquí para ayudarte. Adiós.